Por sobre todas las cosas, con mucha admiración para este grupo de valientes emprendedores que en un contexto muy difícil han decidido llevar a cabo una segunda edición. En segundo lugar, muy interesados porque la programación que han logrado establecer y también los espacios de intercambio, la verdad que están muy interesantes. Entonces nos sentimos agradecidos también del aporte del sector privado que viene a sumar a la construcción de este universo audiovisual que nos involucra a todos, sector público, sector privado. Así que naturalmente acompañando, brindando el apoyo que podamos dar y por sobre todas las cosas, reconociendo la iniciativa de este grupo de emprendedoras y emprendedores que están llevando adelante una muy buena propuesta que yo estoy seguro que con el correr de los años se va a afianzar hasta convertirse en un clásico de la ciudad y de nuestra región. Participantes de toda la región, incluso nos contaba que decían del país se han sumado, digamos, distintas realizaciones también. Bueno, la virtualidad un poco tiene esto, ¿no? Que así como nos quita el contacto y la posibilidad de compartir, digamos, en un mismo espacio también amplía en gran medida, digamos, la participación. No solamente en cuanto al público, sino también a los realizadores. Y en efecto, esta convocatoria, según me refirieron, ha recibido inscripciones de distintos puntos. Entonces ampliamos la mirada también de esa forma y en buena hora que así sea, y que sea posada y que sea misione, quienes estén de alguna manera generando espacios para seguir exhibiendo en este contexto tan complicado. Y hablando del contexto, ¿cómo están trabajando en el marco de la pandemia? Porque, bueno, para los realizadores y el sector la cuestión está bastante compleja. Bueno, fuimos un sector realmente muy golpeado, indudablemente. Por eso nosotros tratamos de usufructuar este tiempo apostando al desarrollo de proyectos. Tenemos en este momento un programa de capacitación muy amplio que está publicado en la página del Instituto, donde hay instancias de laboratorios, charlas técnicas, seminarios. Que aprovecho e invito a todos los interesados a interiorizarse, porque hay, digamos, una oferta amplia que les puede venir a todos muy bien. Y por otro lado, bueno, continuando el desarrollo de las actividades que podemos hacer sin poner en riesgo la salud. Hay muchos proyectos que están en etapa de postproducción y afortunadamente van a ser estrenados en lo que resta del año. Proyectos que vienen siendo acompañados por el Instituto ya desde hace varios meses atrás. También nosotros trabajamos en conjunto con el sector en un protocolo sanitario que nos permitió, o mejor dicho, les permitió a los profesionales retomar la actividad. A lo mejor todavía, al día de hoy, no los proyectos grandes que involucran equipos muy numerosos, pero sí algunas tareas que tienen que ver con la preproducción de futuros rodajes o proyectos en etapa de postproducción, como yo contaba hace un rato. Y también algunos registros de equipos más reducidos que a veces también vienen a atender la demanda del sector privado, ¿no? Es decir, en la realización publicitaria, institucional, en algunos documentales que están empezando a su etapa de rodaje a partir de este protocolo que, insisto, está bueno porque es muy aplicable a nuestra realidad, porque lo hicimos en conjunto con los profesionales que están en el ejercicio de la profesión y que, por lo tanto, saben a qué tienen acceso, a qué no. Con lo cual, bueno, estamos nosotros ahora atravesando una primera etapa. Si la cosa mejora, seguramente ampliaremos todavía la posibilidad de autorizar equipos más grandes. Pero en cualquiera de los casos, estamos en marcha. Estamos en marcha en capacitación y desarrollo de proyectos. Estamos en marcha en etapa de preproducción, de postproducción. Y bueno, y por sobre todas las cosas, estamos nosotros también desde el Instituto Puertas Adentro trabajando en el diseño de nuevas convocatorias para cuando se retome de alguna manera la actividad poder abrirlas rápidamente y esperemos que el año 2021 sea un año de mucha producción nuevamente para que recoperemos el ritmo que veníamos teniendo. De algo sí estamos seguros. Los emprendedores culturales de todos los rubros de la cultura en misiones van a seguir y nosotros también vamos a seguir teniendo la misma actitud. Eso no hace falta ni firmarlo. Gracias. Bueno, acompañando este festival, el lanzamiento de este festival, la segunda edición del Parque Paraguay. Sí, felicitando a todo el equipo de trabajo que tanta fuerza le ha puesto a esto para que esto siga. Yo creo que esto que estamos viviendo, este desayuno, esta visita a la casa de los amigos, darle continuidad en el tiempo a una agenda que necesita de la continuidad para seguir creciendo. Eso está muy bueno y que sientan que la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia está a su lado, que el Yavime está a su lado, que el municipio está a su lado. Bueno, acompañar que es lo más importante. Bueno, se nota mucho de que a pesar de la pandemia, lo que es la parte de cultura de la provincia, tomó mucha fuerza en este último tiempo. Bueno, no podíamos permitirnos otra cosa. Nos dieron una oportunidad. Nos han dado una oportunidad. El sistema y el esquema político nos dio una posibilidad. Y yo creo que esa posibilidad no puede ser desaprovechada. De que en una instancia, un compañero, en este caso un servidor, ocupe este espacio tan importante de armar, de organizar. Pero nuestra idea es que lo más pronto posible deje de ser la persona y pase a ser la institución. Sí, ese es el objetivo final, es el sueño más grande que tenemos. De que cultura tenga todo organizado de la manera tal de que no importe quién sea el titular. Siempre va a estar mejor alguien que comprenda, alguien que sepa cuánto se sufre para llegar a concretar un hecho cultural. Cuánto sacrificio conlleva. Cuántos renunciamientos personales tiene ese trabajador de la cultura para llegar a donde llegó. Entonces, si hay gente que no comprende eso, aparece automáticamente la falta de respeto. Y como nosotros estamos desde otro lugar, creo que entendemos las cosas de otra manera. Vemos esto como un beneficio. Y una sensibilidad especial, diferente. Pero bueno, ojalá que pronto lo institucional supere a la persona. Transitando la virtualidad, como todos nuestros colegas, nos encontramos a este desafío. Pero traspasamos de la mejor manera, que es unidos. Esta versión va a ser transmitida desde el 14 al 19 de septiembre por nuestro canal de YouTube. Que es Festival Audiovisual del Parque Paraguayo. ¿Cómo es? Van a transmitirse 49 cortos y 5 largos. El último día, que es el 19, va a cerrarse la cuestión de la votación. Que la comunidad lo puede hacer por nuestro sitio, que se llama favet.com.ar. Ahí va a haber un formulario para votar. Entonces, este día 19, que es cuando termina el festival, va a haber la cuestión de nombrar a los ganadores de los premios. Y bueno, también decir quiénes se llevan las menciones especiales. Los premios son de 30.000 pesos para el largo, 15.000 pesos para el corto ganador. Y las menciones especiales son la capacidad de poder cursar una diplomatura en la Universidad Nacional de Córdoba y Villa María. Y también formar parte de la programación de Salas Yadim durante un mes. Entonces, también va a haber el día del cierre. Bueno, vamos a disfrutar la música de un DJ por streaming. Bueno, y todas las producciones son acá de la provincia de Misiones, son del país, hay de otros lados. Sí, son de todo el país de Argentina. Esta vez, el año pasado era binacional y solo era de Misiones y de Itapúa. Pero ahora ampliamos a todo el país y a los departamentos que lindan con Misiones, que son por parte de Paraguay, de Itapúa y Paraná, Alto Paraná, y de Brasil, Río Grande del Sur, Paraná y Santa Catarina. Durante estos días, ¿en qué horario se van a estar pasando los cortos? Sí, las películas van a empezar desde las 19.30. Y las charlas que van a haber todos los días, a partir de mañana, de martes 15, van a ser a las 17 horas.